Bueno, estamos en comunicación con Ana Blaya, ella es directora de La Uruguaya, estrenada recientemente, y bueno, queríamos conversar con ella, cómo ha sido todo este proceso de producción, y qué desafíos te trajo La Uruguaya como directora. Bueno, sí, sí, me trajo ese desafío, el de ser directora de una historia que no era mía, o sea, el de ser exclusivamente directora, porque en mi película anterior yo había sido guionista, estaba muy involucrada con el proyecto, y acá se presentaba una historia ajena, de protagonista varón, de un autor muy reconocido varón, y con un libro muy exitoso atrás, así que era un desafío por todos lados, pero también era una tranquilidad de que la propuesta venía ya con un financiamiento asegurado, entonces era bueno, acá tenés la plata, haces esta película, participa a toda esta gente que puso la plata en el cómo se hace una película, y ahí íbamos a estar todos contentos, y así fue, o sea, que el proceso fue casi más importante, la película como un subproducto de esta experiencia que duró un año, dos años más o menos, hasta que se estrenó ayer, y muy fuerte, muy veloz, aunque parezca mucho dos años, fue muy veloz. Bueno, y contanos un poco qué implicó ese sistema de producción colaborativa, bueno, si podés contarnos también alguna anécdota que haya implicado de este tipo de proceso. Bueno, la anécdota es que yo pertenecía a la comunidad Orsay, recibí la invitación a poner dinero para hacer entre todos una película, y en medio de la pandemia la verdad es que me parecía una locura, dije, mi loca, pongo yo plata acá en dólares, como, ¿cómo puede ser? Va a ser una locura, no lo van a lograr, y bueno, y ese mismo día fue el día que me llamaron, y me propusieron irla, y que dije, qué buena idea, y acepté, pero la verdad es que no pensé, no es que de una confíen que esto iba a salir bien, pensé que era muy arriesgado, en pandemia la oportunidad de filmar una película era un milagro, porque yo sí tenía otros proyectos, pero llevarán un montón de tiempo llevarlos, realizarlos, y en ese momento era, bueno, ya, nos ponemos a trabajar ya, así que fue una oportunidad de trabajo, y la única condición que teníamos era, tienen que compartir todo el proceso con toda la gente, que eran 1961 personas que pusieron plata, pero que no es que solo ponían plata, querían ser parte del proyecto, y lo fueron, entraban a los Zooms, y estábamos 500 personas, votaron el casting, vinieron como extras, trajeron sus coches para las escenas donde necesitábamos autos de acción, prestaron sus casas, o sus departamentos como locación, o sea, fue un músculo productivo muy importante para conseguir cosas en medio de la pandemia. Bueno, y creo que eso también es lo que vio o pudo ver el Festival de Mar del Plata para premiarte como directora, porque realmente tuviste que ser súper creativa, y en poder ir afinando todos los detalles, y que después terminar haciendo una película, todo ese proceso de producción, novedoso por lo menos, porque, bueno, ya habías dirigido una peli, y ahora te habían invitado a dirigir la segunda con este otro método, un poco menos convencional, pero bueno, que resultó y ha resultado muy bien. Y bueno, quería preguntarte qué ha significado para vos como mujer, estar como al frente de un proyecto, como directora, y bueno, que nos cuentes un poco acerca de esa experiencia, porque sabemos que el cine es un espacio, como muchos otros, de trabajo y de creación, en el que han estado los varones, sobre todo como cabezas de equipo, como se suele decir, y bueno, para vos qué significó como mujer, entonces, la uruguaya. Sí, primero me sorprendió que me hayan llamado a mí para filmar esa película, esa historia tan particular, de un protagonista, de un escritor varón, con un protagonista varón, con una historia que, yo pensé igual que me era ajena, pero en realidad, todas conocemos a ese personaje, e incluso en mi primera película, un poco conté también a otro varón, entonces, fue, 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 me gustó que le hayan dado el lugar, viste que ahora, es como medio una regla, a veces, llamemos a una directora mujer, no importa, no es que me llamaron a mí, llamaron a una directora mujer, en este caso, con poca experiencia, y fue toda una oportunidad, que me dieron, pero viste que las mujeres, siempre tienen que demostrar, el doble, o sea, no es que, si les va, bien, no, les tiene que ir muy bien, entonces, la película tiene que ser épica, porque, porque, bueno, porque es así, y porque, pero yo también sabía, viste, que la, proponerse, llamar a una directora mujer, es parte de, es parte de lo que, está bien, que se haga, y se hace, pero, ocupar esos espacios, como mujer, está bueno, porque yo dudé, también, si, debía aceptar o no, si estaba yo a la altura, de este proyecto o no, y, me hice tantas preguntas, dije, los varones, me decían mis compañeras, los varones, no se hacen tantas preguntas, las aceptan y listo, y después ven, no es que, nadie está seguro, de cómo va a salir, entonces, permitámonos también fracasar, y permitámonos también, hacer un proyecto, que no le vaya tan bien, pero que tal vez, algunos espectadores, sí, tampoco hay que, todas las películas, tienen que ser taquilleras, hay películas, una película, para cada espectador, o grupo de espectadores, y está bien que así sea, pero el exitismo, así también, de los tanques, y eso, eso es lo único, que a mí me hacía, un poquito de depresión, que tenía que ser novedoso, pero lo que es novedoso, y está buenísimo, y me encanta que, que suene, resuene por todos lados, es el sistema, a mí sí me interesa, entonces trato a la película, como un subproducto, del proceso, que es lo principal, y que debería ser así siempre, porque si el proceso, es protagonista, casi siempre la película, le va a llegar al corazón, a alguien, entonces ahí está bien, que le llegue a todos, también es raro, entonces también está bueno, que a alguien, no le llegue, no le guste, este tipo de películas, ayer vino uno, uno de los que actuó, y me decía, ahí volvieron las comedias románticas, hay gente que no le gusta, la comedia romántica, y no le gusta, no le gusta, que no se haya profundizado, en determinadas cosas, y está perfecto, y el que necesita, ver una peli, que le haga, que le haga replantearse, algunas cosas, algunas relaciones, algunas, qué es lo que más me, gusta a mí contar, las relaciones, que son complejas, no son, nos separamos y te odio, sino que también valoro, que te elegí, te elegí para tener un hijo, entonces te hablo con respeto, y cuento, y soy la voz en off, de una historia, y lo hago desde el amor, y entonces, cómo se pueden, ver y revisar, algún tipo de relaciones, que parecen como muy, es así, y en todas las películas son así, entonces me interesa, que esos pequeños detalles, de relaciones, lleguen o no, y el que no la quiera recibir, no la va a recibir igual, aunque sea la cuente Spielberg, entonces, también me parece bien, que haya gente que no le guste, me parece sano, que haya gente que no le guste, entonces, y a la que le pueda llegar, está buenísimo también, lo del éxito de taquilla, y eso me interesa más, para, para el proceso de la comunidad, y todo eso, que para la película en sí. Ya han recuperado, algo de la inversión inicial, vendiéndosela, a una de las plataformas, este, on demand, así que bueno, también ahí, ha funcionado, por lo menos del lado, económico, financiero también, este proceso, y bueno, contanos, cómo es el proceso de circulación, que han pensado, dónde podemos ver la película, y bueno, si va acá en Mendoza, vamos a tener la posibilidad, de verla en sala. Sí, yo creo que sí, porque la película, bueno, va a estar en plataformas, más adelante, pero la comunidad, se propuso una vez más, ser, además de 2.000 productores asociados, ser, 2.000 agentes de difusión, de la película, entonces, a la plataforma que la compró, que la compró, por lo que costó, o sea, que la gente recuperó la plata, que puso, por lo menos para Latinoamérica, ya la recuperaron, y si se llegara a vender a otro lado, ya estarían ganando dinero, bueno, esa gente se propuso, que sea un éxito de taquilla, es una propuesta de la comunidad, entonces, le propuso la plataforma, denos salas, que nosotros las difundimos, y en eso están ahora, y entonces, y en todo el país, no solo en Capital, entonces, seguro que hay en Mendoza, tengo de hecho una lista, que si querés, ahora te la paso, de los cines, donde va a estar en todo el país, y yo creo que Mendoza seguro, que va a estar, bueno, buenísimo, así que te paso al detalle. Y más adelante, obviamente, que nos encantaría, que esté también en la pantalla, de Giramundo, Televisión Comunitaria, para, bueno, que también de, a nuestra audiencia, nuestros teleparticipantes, como le llamamos nosotros también, que son parte de nuestra comunidad. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias, gracias por esta entrevista, y bueno, felicitaciones, y ojalá que siga, entonces, circulando la peli, y bueno, otras formas también, de hacer cines, son posibles, así que también, gracias, por, ponerte ese proyecto, ahí al hombre, en conjunto, con todas, esas otras, esos otros colaboradores, que bueno, que pusieron, más que plata, mucho más que plata. Totalmente, totalmente, pusieron mucha contención y amor, así que bueno, ojalá la puedan ver pronto, ahora te paso esos datos, y gracias por difundirla también. ¡Gracias!